Sí, había una pregunta. Hola Humberto, ¿cómo está usted Humberto? ¿Cuál ha sido la evolución de la selección genética para la resistencia a barroa? Bueno, Nueva Zelanda ha tenido varios trabajos de mejoramiento genético y hay dos, dos trabajos que se hicieron, una particular y es de la que siempre voy a cerrar esto. O déjalo para que quede ese de pantalla, quedaba lindo el astronauta. Si quieres dejarlo en primer plano. Ya, ahí lo dejo. Perfecto. Bueno, la selección de genética para la resistencia a barroa solamente hay dos, bueno, no instituciones, hay una institución que es corporativa, bueno, no corporativa, asociada, que trabajó en la línea o en la raza italiana que se llama Beta B. Empezaron a trabajar en seleccionar abejas resistentes a barroa y empezaron a tratar de sacar rasgos para la tolerancia a lo que americana. Entonces, el trabajo es por eso que a veces cuando recomiendo mejoramiento genético, mejoramiento genético lo tiene que hacer el apicultor. Yo sé que, bueno, que muchos pueden decir, no, bueno, tengo que ser genetista o tengo que ser tal para hacer mejoramiento. No, porque es el apicultor quien va a hacer la selección, es el apicultor quien va a evaluar la colmena, es el apicultor quien conoce cómo es el comportamiento de su colmena, como qué docilidad tiene, qué mansedumbre y qué resistencias tiene, cuál es su grado de infestación de barroa, su resistencia a las otras enfermedades virosas. Y así lo va a hacer el apicultor, porque este seguimiento lo tiene que hacer el apicultor constante, porque un mejoramiento genético no es de un año. Es decir, lo he hecho un año y ahí termina. No, esto es constante. Si usted quiere, por eso la palabra mejoramiento viene del original, que es mejorar. Mejorar es crecer, hacer algo mejor de lo anterior, entonces, y cosa que no se pierda, no se pierdan los rasgos que uno está haciendo la selección. Entonces, se hicieron esos trabajos, esta institución Beta B tuvo un, no sé si fue ya de persona o de institución, pero perdieron la línea de producción, o los rasgos de producción. Las reinas empezaron a fallar mucho en cuanto a producción se refiere. Se concentraron demasiado en esto que los rasgos se inclinó solamente a una característica que, por ende, a las finales no resultó. Están en un proceso de reorganización. Anteriormente, inclusive, con Vita, compraba reinas de ahí, de Beta B, y fueron un fracaso en algunas de nuestros colmenares. Pero lo que más resultó aquí en Nueva Zelanda, bueno, en mi experiencia, fueron las abejas carniolas. Y esto lo hizo David Yankee, es uno de los mejores criadores de reinas en Nueva Zelanda. Él tenía su empresa particular. Él es el que vendía las cepas de carniola y actualmente trabaja con nosotros. Lo puso a venta su empresa y ahora pertenece a Convita. Acabamos de inaugurarlo en diciembre, no, fue enero o diciembre, no recuerdo, pero fue inaugurado el nuevo centro de mejoramiento genético de Convita. Y ahí está David apoyándonos por el momento, juntamente con una nueva experta que vino de Hawái. Estamos tratando de trabajar en mejorar la línea. Y los resultados se han dado. En el curso de esta campaña, la mayoría de las reinas que vinieron de este centro de crianza fueron a parar en nuestras colmenas y las producciones se han dado excelente este año. Son los únicos dos que conozco, Humberto, y más no he visto en Nueva Zelanda otros trabajos de mejoramiento. Los australianos han hecho, sí, hay un trabajo que está haciendo una colega que conozco, es supervisora en agricultura ahí en Australia, Elizabeth Frost, está haciendo algunos trabajos de mejoramiento también. La renovación de 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 sangre, ¿cuánto la están haciendo ustedes, ingeniero? Bueno, no, bueno, no es renovación de sangre. Bueno, David Yankee, por ejemplo, él importó semen hace años para su centro de crianza de cepas. Pero ahora nuestro objetivo en hacer, porque Nueva Zelanda, la apicultura, su producto principal es la miel de manuca. Es prácticamente el oro para el apicultor aquí, porque si no fuera por la manuca, no creo que Nueva Zelanda podría sobrevivir en la apicultura. Especialmente con el alto costo de los medicamentos, alto costo del alimento en azúcar, no se podría. Y ahora, peor todavía, el alto costo del apicultor. Un apicultor gana bien aquí en Nueva Zelanda. Se ha incrementado el salario por hora. O sea, yo me acuerdo, creo que cuando vine a trabajar a Nueva Zelanda en el 2002, creo que el sueldo era de 11 dólares por hora. Ahorita un buen apicultor que tenga las habilidades de líder o de cabeza de grupo está pues entre los 30, 35 dólares por hora. Todo esto gracias al valor económico que nos da esta miel. Perfecto. ¿Podemos empezar con las preguntas, ingeniero? Sí, sí. Bueno, acá Mónica Rodríguez me dice por Twitter, qué interesante el estudio en laboratorio de la nutrición de torta de proteína versus el polen. ¿Cómo se dispuso el polen en el estudio? ¿Cómo fue con el tema del alimento? Se alimentaron abejas que habían nacido en el laboratorio. No tengo muchos detalles porque yo no fui el que hizo esta investigación. Lo hizo un estudiante, creo que fue de biología o entomología, que lo hizo en el centro de investigación aquí en Nueva Zelanda. y demostró en realidad que alimentándola con polen, creo que hicieron un tipo de pan de abeja, porque ustedes saben que la abeja prepara el pan de abeja para alimentar a las abejas. Entonces eso ha sido alimentado a estas abejas en el laboratorio y son las únicas que han desarrollado, logrado desarrollar sus glándulas. Pero las que fueron alimentadas básicamente con torta de polen, no desarrollaron mínimo o casi nada. Perfecto, vamos con las preguntas, pues hay muchas. ¿Cómo logran que la colmena sobreviva en el invierno? Bueno, el invierno en Nueva Zelanda no es muy crudo. Bueno, en la parte de la isla del norte, las temperaturas llegan, pues, bueno, en la zona donde estoy, a veces hay días, no todos los días, pero llega a veces días, contados son los días que llegan a cero grados, dos grados. Hay otras zonas que llegan, pues, a esa temperatura por mucho más tiempo. En la zona que estamos es un poco más beneficiosa para hacer apicultura. No es cruda. La abeja sale a volar cuando la temperatura incrementa, se incrementa a más de 11 grados centígrados. Y hay algunas floraciones en esa época que provienen de polen y algunas colonias empiezan a colectar eso. Pero hay un periodo de corte, de flujo, tanto de polen y de néctar, que prácticamente la abeja no tiene nada. Entonces, eso hay que alimentarlo. La alimentación es fuerte. Básicamente, muchos apicultores en Nueva Zelanda prefieren cosecharle toda la miel y después alimentarlo, especialmente si es manuca. Pero hay apicultores que ahora en la actualidad están dejando la miel, que no es manuca, digamos, miel de trevo, miel de bosque, que ahora actualmente no tiene mucho valor económico para venderlo. Prefieren dejarlo en la colmena que cosecharlo. ¿Por qué? Porque no le van a comprar. El precio que pagan por ese tipo de miel está muy bajo, está por los suelos, como quien se dice ahí en Latinoamérica. No lo están comprando. Entonces, el apicultor prefiere, dice, bueno, esto no es manuca. No, no lo cosecho, lo dejo como alimento. Entonces, lo dejan, a veces dejan un alza de miel para que pasen la invernada. Pero siempre y cuando no sea robado por avispas, porque hay problemas de avispas en muchas regiones. Perfecto. Acá en Twitter, Marisa Juárez me dice que, por lo que escucho, cuando ingresan a la producción de la miel de manuca, trabajan con una cámara de cría y no doble cámara de cría. Y agrega, ¿trabajan ustedes con doble reina? ¿Y qué resultado les dio si llegaron a trabajar? Bueno, yo creo que, bueno, yo tengo una página que está en mi nombre, en Facebook, creo que colgué unos videos sobre trabajo de doble reina. Este trabajo lo hice hace años, cuando llegué a Nueva Zelanda, en la anterior empresa que trabajé. Hacíamos colmenas de doble reina, pero en cajas de tres cuartos de alza. O sea, los tres cuartos de alza eran de cría, entonces se hacía doble cámara de cría. También hacíamos de alza completa. Entonces, ¿por qué lo hacíamos? En esa época que llegué a Nueva Zelanda, la manuca no estaba tanto. Recién estaba en su apogeo, creo que el kilo, creo que costaba 10 dólares en la época que llegué. Y no había mucho apogeo. El apogeo era la polinización. Entonces, aquí, como el gobierno, bueno, las autoridades de agricultura de Nueva Zelanda han puesto ya un patrón de colmena a polinizar, a veces el dueño del huerto te contrata al inspector para que audite tus colmenas. Y si las colmenas no están en un estándar adecuado, problemas de pago. Entonces, te dicen que no estás llevando colmenas suficientes para una buena polinización. Entonces, ¿cuál era la pregunta? Sí, que, digamos, que ella observó de que, digamos, están entrando a trabajar con colmenas de una cámara de cría en vez de dos. Pero después, ¿qué diferencia encontró si trabajaron con doble cámara? Sí, las de doble reina ganan mayor población que las de una sola reina. Esto lo hicimos en esa época de doble reina para polinización. Las colmenas, pero llegaban, pero bien pobladas, iban a polinización. Entonces, no se mermaba mucho la población de abejas y después de ahí se iba a la producción de manujo. Y son las colmenas que producían mayor cantidad de miel, de doble reina. Entonces, lo que pasa es que ahora, en esta época, quería explicarles, se está haciendo muy competitiva esta actividad, porque todo el mundo vio un negocio lucrativo en la producción de miel de manuca. Han entrado mucha gente que con dinero ha invertido en equipos, en colmenas, y han aparecido una serie de cantidad de pequeñas empresas y hay nuevas empresas corporativas que quieren competir, inclusive con Convita. Entonces, la competencia es bien fuerte. Inclusive, yo tengo un grupo de colmenas de la mía que tenían localizado en un pequeño terreno que tengo, pero el problema es esto. Como tiene manuca, el vecino al costado contrató a otro apicultor para que se robe la miel de mi manuca. Entonces, ¿qué iba a hacer? No se puede, no hay una ley que ampara, ¿no? Siempre y cuando no esté en tu terreno, no puedes hacer nada, no es el que te vuelva violento, vas y lo quemas, pero ya pues enfrentas problemas legales después de esto. Entonces, lo que me propuse este año es decir, bueno, aquí tiene que ganar el que tiene mejor manejo. Entonces, este año hice un manejo de doble reina, y eso es lo que he colgado en mi página de Facebook. Si ustedes quieren, lo pueden ver, creo que muchos lo han visto. Y tuvo un buen resultado, porque produjo miel. Entonces, solamente con la condición de ganarle al vecino. Mis abejas estaban más preparadas de colectar el néctar más rápido que el vecino. Perfecto. Desarrollé bien. Logra alcanzar buenas producciones. Bueno, acá Oscar nos pregunta, ¿qué propiedades y características tiene la miel de Manuka? Así vamos haciendo, porque hay un montón de preguntas, y si no, no, no vamos a ir más. Bueno, es bastante de hablar de Manuka, yo les haría de otro, creo que hay otra charla que me estabas pidiendo, Rodrigo, acerca de... en la que podríamos hablar bastante profundo a Manuka. Bueno, le decimos a Oscar que la próxima vamos a hablar todo lo que tiene que ver con Manuka. Sí, bueno, para responderle rápidamente nomás, es una miel que tiene alta actividad, no peróxida, que mata las bacterias, cierto tipo de bacterias, es más de cualquier otro tipo de miel. Todas las mieles pueden, pero no tienen la misma capacidad que la Manuka lo puede hacer. Es por eso que su valor económico ha llegado a calar muy alto en el mercado asiático, porque es el mercado asiático el que maneja el mercado mundial de la miel de Manuka. Ahora los americanos también lo requieren, los de Europa lo requieren. Inclusive Australia está queriendo entrar, consumir, que produce, tienen un tipo de Manuka en Australia que quieren hacerlo originaria de ellos. Hay una lucha, hay una lucha constante entre Nueva Zelanda y Australia, en el término de la palabra Manuka en estos momentos. Pero eso es básicamente... Otro día les puedo dar las charlas sobre cuáles son las propiedades que tienen la... la Manuka y les puedo dar una respuesta más extensiva. Gracias. 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 Gracias.